Rafael rejuvenece con su nuevo disco, Infinitos Bailes. Es sin duda una de nuestras estrellas patrias y con su último trabajo demuestra su capacidad para adaptarse al nuevo panorama musical. El disco saldrá a la venta el próximo 25 de noviembre, pero como si de un artista del otro lado del charco se tratase, los fans del cantante ya pueden reservar su trabajo en iTunes, pudiendo así acceder a varios temas de adelanto hasta la esperada salida de Infinitos Bailes. En su último trabajo Rafael se ha rodeado de los cantantes más jóvenes y rompedores. Ha contado con la colaboración de Manuel Carrasco o Dani Martín, además de nuevas generaciones de artistas como Pablo López o Rosalén. Es un disco rompedor y sobre todo estoy con la gente joven, que el futuro es de los jóvenes y yo estaré ahí. Así lo ha declarado Rafael en la gala de los premios GQ. Pero además de en la música, el cantante también está puesto al día sobre los últimos rumores y ha querido dejar clara su opinión sobre la famosa Cobra. A pesar de que se ha especulado mucho sobre su retirada, Rafael todavía tiene mucho que entregar a sus fans y vuelve más fuerte que nunca con un disco que promete bailes infinitos.